Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió liberar a más de 700 reos de la región que cumplieron la mitad de su condena y tenían buena conducta. La razón para reducir el hacinamiento en las cárceles. Locatarios del portal Araucanía, vecinos del mercado de Temuco reclaman ayuda urgente del gobierno. El mega incendio también afectó a sus locales. Monedas de 10, 50, 100 y 500 pesos tendrán nuevo diseño y nuevo material. Estarán en circulación a fines de 2017. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias y vamos a plantear una pregunta. ¿Cuál es el bien más importante que hay que resguardar? ¿Que la gente se sienta asegura o que los presos no sufran tanto hacinamiento en las cárceles? Y nos preguntamos esto porque más de 700 reos de distintas cárceles de la región de Valparaíso fueron liberados este sábado. Quedaron en libertad condicional gracias a un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que beneficia a aquellos que ya cumplieron la mitad de su condena y que han demostrado buena conducta. Una decisión que busca liberar espacio al interior de las cárceles y reducir el hacinamiento. Los aconcauinos están preocupados y rechazan esta polémica medida. BTV2 con esta nota. Diversas han sido las reacciones en los aconcauinos luego de enterarse sobre la medida adoptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en relación a otorgar la libertad condicional a 788 reos de la región, beneficio que se hizo efectivo el pasado sábado a las cero horas. Del total de condenados, 69 cumplían sentencia en la cárcel de San Felipe y otros 49 en el centro penitenciario de los Andes. De ahí que la preocupación ha sido bastante importante, pues la sensación de inseguridad ha aumentado en gran parte de la comunidad. No, es muy malo, muy malo, porque los tienen dos días, los largan y después cometen el mismo delito, los mismos robos y entonces eso es muy malo para la gente de aquí de San Felipe que lo dejen libre porque ya no tenemos seguridad en las casas, no tenemos paz en las casas, en los barrios porque ya se están portando muy malas. Yo digo que está malo eso porque los presos están donde están nomás porque si no pasa lo mismo aquí en la provincia. ¿Usted cree la reinserción por ejemplo de las personas que han cometido delitos? Sí, pues que lo cometan los aletas, lo siguen cometiendo, así que ahí nomás que estén presos ahí, cumplan con su merecido, les dan nomás. Estamos inseguros a todo este tema, no hay tranquilidad. Se trata de personas que cumplían condenas por distintos tipos de delitos y que dentro de los requisitos para acceder al beneficio debían tener al menos la mitad de la sentencia ya cumplida, tener conducta intachable al interior de las cárceles, aprender un oficio o mantener una actividad laboral y haber asistido regularmente a la escuela del recinto penal. Una medida que todos los años es tomada por la Comisión Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones y que está establecida por ley, pero que sin embargo ha generado cierta polémica dado que en la zona este beneficio normalmente no superaba los cinco condenados. De hecho, el 2014 en toda la región fueron favorecidos 87 reos, cifra que esta vez se elevó a 788. Pero pese a esto, también hay personas que creyendo en la reinserción social destacan las segundas oportunidades. No, no es inseguridad. Creo que todos merecemos una oportunidad en la vida. Y si ellos la tienen es que la se van a aprovechar, que no vuelvan a reincidir y estén como deben estar, cumplir con sus trabajos, sus deberes. ¿Cree usted en la reinserción social en este caso? Sí, totalmente. Yo creo que ellos se merecen una segunda oportunidad, totalmente de acuerdo en eso. Pero lamentablemente San Felipe está cada día con más delincuencia. Entonces también debe dar un poquito de susto porque también viene llegando gente a veces extraña nuevamente, porque ellos ya son extraños para nosotros. El beneficio no pone fin en ningún caso a la duración de la condena, sino que de manera extraordinaria les permite la libertad quedando sujetos a la supervisión de personal especializado de gendarmería y a la obligación de firmar semanalmente en el centro de reinserción social donde tienen residencia. La libertad de estos 788 reos de la región se da justo al mismo día en que las autoridades de gobierno y policiales de San Felipe informaban sobre la disminución de un 32% en los delitos de robo con intimidación respecto del mismo periodo del año 2015. Lo mismo que ocurre con el robo en lugar no habitado, que disminuyó en un 19%, los hurtos en un 12%, las lesiones en un 8% y los delitos violentos en un 6%. Locatarios del portal Araucanía, que también quedó con daños en el incendio que afectó al mercado municipal de Temuco, reclaman que no están recibiendo ayuda, a diferencia de los trabajadores del mercado. Son 53 locatarios que exigen con urgencia apoyo del gobierno para poder volver a trabajar lo antes posible. El informe es de Universidad Autónoma Televisión. Luego del bullado incendio que acabó casi por completo con el mercado municipal de Temuco el pasado 20 de abril, aparentemente toda la atención por parte de las autoridades y los medios de comunicación ha estado puesta en los locatarios y trabajadores de aquel centro cultural. Sin embargo, ellos no son los únicos afectados. Independiente, cierto, de toda la magnitud del siniestro que sufrió el mercado, nosotros también somos afectados y no hemos tenido el apoyo en realidad del municipio en el sentido de que las autoridades nos reciban como nosotros nos merecemos. Estas personas son parte de los 53 trabajadores del portal de la Araucanía que hoy no tienen donde trabajar. El edificio donde tenían instalados sus negocios también fue afectado por las llamas. Sin embargo, aseguran, no han tenido ningún tipo de apoyo. Entonces nosotros lo que pedimos es que las autoridades primero nos reciban como corresponde y segundo, cierto, que nos den una solución. Nosotros como primera instancia queremos que nuestro local de trabajo sea reparado porque no es difícil. Nosotros tenemos solo el techo que se estaría dañado. Nosotros no queremos que nos den plata. Lo que queremos es un lugar para trabajar porque son 54 familias que están detrás nuestro. En el caso, acá hay vendedores. En lo mío, en lo personal, yo tengo un taller de costura. No me puedo instalar en la calle con una máquina de coser. Versión contrapuesta la del alcalde de Temuco, quien informó que ya estaría todo listo para la reubicación de los trabajadores del portal de la Araucanía. El portal de la Araucanía va a reubicarse por ahora en la plaza de Roberto Codoy. Esa solución está dada y esperamos que esto sea parte de lo que comencemos a hacer. Va a ser una situación transitoria. Por el momento, y pesa el frío y la incomodidad por el espacio, estos trabajadores deberán continuar vendiendo sus productos en la calle. Estamos en época de vacas flacas y la consigna es ahorrar. El anuncio de la desaparición de las monedas de 1 y 5 pesos ahora se suma a otro cambio. El Banco Central presentó un proyecto para cambiar el diseño de las monedas de 10, 50, 100 y 500 pesos. El objetivo del cambio es ahorrar costos de producción. Los nuevos diseños los vamos a conocer el próximo semestre y las monedas van a comenzar a circular a fines de 2017. ¿Qué opinan los chilenos de este cambio y qué nuevos diseños les gustaría ver? Nos cuenta María Ignacia Luengo. Fueron parte de nuestros monederos durante años, pero ahora van a ser renovadas y tendrá que comenzar a despedirse. El Banco Central presentó un proyecto a la presidenta que busca renovar las monedas de 10, 50, 100 y 500 pesos. Nuevas tecnologías y ahorro en la producción son parte de los beneficios. Los nuevos ejemplares deberían comenzar a circular el segundo semestre del próximo año. El presidente del Banco Central le presentó la nueva familia de monedas en que ha estado trabajando el Banco Central. La verdad es que es un tema que lleva el banco, no requiere un proyecto de ley este, como el tema de las monedas de un peso y de cinco pesos. La idea es modernizar la familia de monedas, así como en su momento modernizamos la familia de billetes, incorporándole nueva tecnología, tecnología de frontera, acercándonos a estándares que tienen los países más avanzados en esta materia y también, y muy importante, con una reducción, un ahorro de costos significativos respecto a lo que significa la producción de las monedas actuales. Las nuevas monedas van a tener un costo de producción menor al de las actuales y los nuevos diseños van a ser presentados durante el segundo semestre. Por ahora, el Banco Central adelantó que van a representar distintos ámbitos de la vida nacional, de manera que se vea reflejado el conjunto de habitantes del territorio. Estamos trabajando en eso y esperamos en la segunda parte del año hacer un develamiento de esta nueva familia de monedas. Es un cambio importante, pero nos faltan todavía detalles por definir, por afinar y por lo tanto cuando los tengamos listos, no tengan la menor duda que los haremos públicos. ¿Pero qué opinan los chilenos sobre este cambio? ¿Les gustan las actuales monedas o preferirían ver nuevos personajes o símbolos en ellas? Los próceres de Chile nomás, cualquier prócer de Chile, por ejemplo, Arturo Plata, José Miguel Carrera, no están mal. La de 5 hay que eliminarla porque está muy chica. A Farcas, una moneda de 500, no sería malo. A mí me da lo mismo quien ponga, que hagan bien la pecanoma. Realmente estoy cómodo con las que están hoy en día, porque igual ya representan mucho más la realidad chilena que pusieron cualquier otra cosa. O sea, ¿a qué van a poner a Piñera? La nueva familia de monedas se suma a la decisión de eliminar las monedas de 1 y 5 pesos debido al alto costo que le significan al Estado, además de la poca utilización de ellas en el día a día. Con esta nueva familia tendrá que despedirse de todos los ejemplares que hoy guarda en su billetera. En la Araucanía se registró un nuevo ataque incendiario la madrugada de este lunes. Cuatro vehículos de la forestal Mininco fueron quemados en el fondo Las Vertientes, en la comuna de Lautaro. Según el cuidador, al menos ocho personas llegaron en una camioneta. Con armas de fuego, amenazaron al guardia para lograr entrar y prender fuego a la maquinaria forestal. Carabineros y bomberos acudieron a este lugar, pero no encontraron panfletos con consignas mapuche como en otros atentados, tampoco hubo detenidos. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portamos Noticias. Profesor Contador Abogado Doctor Enfermera Enfermero ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también, y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio. Para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. Y las mías. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.